vamos de nuevo, aquí no ha pasado nada, no hemos jugado nada, absolutamente nada de este juego es un juego nuevo para nosotros, o sea esta partida que estamos acabados de jugar es nueva se supone que ahí le subió un poquito el gama, así que ahí me debería decir Miguel si se ve más clarito o no se ve más clarito con el Metro es el único juego que me pasa eso, de que tabulo y después la imagen no la puede volver a agarrar no sé qué le pasa con el OBS, tiene problema creo que tiene putos problemas entonces, se ve más clarito o no se ve más clarito, si ahí se ve más clarito, hasta yo lo veo más clarito la huella aumentó un 48 mil 200 por ciento ahora se ve más bueno como lo estoy viendo yo, más o menos se ve así el ninja, el ninja, soy un ninja si, pues ahí se ve, pues bueno toma, chavito madre no, no metí tanto pero no tengo otra, no tengo otra arma, de momento no tengo otra arma si, tengo pensado cambiarla pero por algún rifle más bacán pero no, no tengo de momento han visto algo yo no he visto nada hermano es para acá mierda toma, machino Julio podría tener el revólver pero no sé si pegará más el revólver que la cuestión de balines a todo esto no debería tener la máscara si aquí puedo respirar PYUM PIUM 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 lo tengo que cambiar por la A por mi es que lo tengo que cambiar por la AK es que a la bastarda bueno nos quedamos con el AK igual y lo vamos a jugar por este momento es que ahí son 3 entonces tengo que ser tan rápido de hacer pium 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 entonces vamos a probar bueno me salió más o menos parecido no sé por qué me sigue cambiando las putas balas de me salió más o menos parecido ¿no cabrón? ay conchito mal ah que hueón se comió la trampa ¿usted hueón amigo o se hace? ¿usted hueón o se hace o se come la trampa? bueno esta es mejor esta es escopeta tac 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 ya estamos listo porque esta mierda ya la... si si pero da lo mismo si ya... ya le estamos a todos los hueones que vamos a tener silencio ahora no importa nada vieja ahora vamos a entrar a matar matamos lo que nos pillemos un revolver pegará más el revolver que dicen ustedes? no sé si pegará más el revolver bueno no sé si está el victor, victor está ahí? para que digáis si pega más la de balinesco y la de... que el revolver que también hay que ver ahí la... el parche de actualización a ver si la nerfearon en este último parche al... a la arma de balinesco vamos cachavi cabrón si, si sé que es la escopeta... pero si esta es la escopeta po, si aquí tengo una escopeta esta dice que es la mejor pero hay que tener otras cosas tal vez ahí por si acaso eh... p*** no esta el victor parece para que nos ayude ahí y nos guíe en... aguarda Miguel no spoilers ni aunque sean de armas, aguarda, no spoilers yo sé que... yo sé que quieres contarme tantas cosas pero... aguarda, no spoilers estamos llenos de bala hermano se te va a olvidar por qué faltar a ver que a mí se me olvidan los spoilers no es... no te da derecho a contarme spoiler Miguel aunque sea de un arma, no te... no te da derecho oye, qué es... What the fuck, what the fuck Oye, espera, espera, espera ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué estoy saltando? Estoy curado, estoy volado, que hueá Hermano, estoy saltando solo Que hueá, me fumé What? No sé qué mierda pasa Me pegué la media a volar, loco Oye Miguel, hablando ahora que estáis aquí Aprovechando De que prontamente vamos a terminar el Yoshi Ice Land Tengo una duda Tengo una duda, no sé si te interesa Yo me estoy descargando un jueguito que se llama Ace Combat Que yo supongo que tú ubicas ¿Lo podríamos jugar o no? Si no lo jugamos, o sea yo tengo ganas de jugarlo Lo voy a jugar igual Pero no sé si transmitirlo Tal vez podría ser interesante Ahí ver, es que no mucha gente conoce el Ace Combat La verdad Yo siempre lo traté de jugar y siempre lo dejé a la mitad Un juego que siempre dejé a la mitad De que lo voy a jugar, lo voy a jugar igual Con stream o sin stream La pregunta es si lo podemos agregar como juego clásico Puta deje la caga, ¿qué pasó? Cerraste el stream Lo voy a jugar, lo voy a jugar igual Porque el agua me ha tomado un kilo por descargarlo Si un puto Problema Mi mensaje es eliminar un auto de D LOL Entonces decías Cuando te auto baneas Erlinda Ese momento de la vida Si puede ser No me importa nada Que juega lo que tenga ganas de jugar Si, ya Bastardo Uy, pero hueón ¿Por qué no la disparaste? Puta que hueón Arteón, ¿por qué eres tan hueón? No, no la quiero bajar Pechal No, no la quiero bajar ¿Estamos obligados a ir con este lugar? No nos queda de otra. Parece que los hombres de Borbón nacen con una soga alrededor del cuello. Viven su vida al límite y lo arriesgan todo cada día. Creen que podrán hacerlo siempre. Pero no se puede engañar a la muerte. Si te acostumbra a caminar al borde del abismo, un día te caes. ¿Por qué me digo todo esto? ¿Para convencerme de que no soy culpable de su muerte? ¿De que se lo merecía? ¿De que más pronto o tarde le sucedería porque él se había forjado su propio destino? No, lo hago para intentar acallar esa voz de mi cabeza que no deja de decirme que podría haberlo salvado. Podría haberle cambiado la vida. No era un hombre malo, al fin y al cabo. No somos nosotros, sino el mundo en el que vivimos. ¿Qué derecho tiene Khan de juzgarlo, al fin y al cabo? No me mire así, Khan, por favor. No me voy a buscar con esa mirada. No me voy a buscar con esa mirada. Siempre me gusta hacer esto, uuuuuh No sé como Khan pasó por entre medio de esa terearaña sin romperla Es algo que nunca lo sabremos Tiene super poderes Khan para pasar la terearaña 1 Yo estoy pensando seriamente que... Ellos saben que estamos aquí Puedes ir a cerca de las tereas y escucharte Pero no escucharte demasiado tiempo Pero káyate, voy a dejar escucharte Algunos llamen esto Pinium Tunnel Algunos creen que es un infrazvuc que... ...vizdействue en el consciente Yo sé este Tunnel Y él me conoce ...de mi Vamos Cuidado Esto es muy peligroso Ok Ok Malita siempre No sé todavía como cargar la botalita, no ... 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 No sé, sé que tengo una maniera Pero yo me acordaba que era con el F Que era con el F Ya era hasta que ¿Por qué antes no la voy a...? ¿La mantenía apretado por la F? Ah, eso significa que está cargado Ya Que veo eso y pienso La W no está cargada ¿Por qué? No sé, W ¿Seré W? Sí, un poco Como que la W y la D están fallando Imagina, lo estoy diciendo para excusarme cuando muera alguna vez Nada Pero siento que está Me mué tan fluidamente Te disparo todo ¿Lo que pasó? Me mué tan Lo que pasó Oh, Castanayl api o Asterium Manta. Tengo medio camp, por favor. No, pero no te muevas, hay artión de mierda. ¿Dónde te vayas para el lado? Oh, Castanayl. Yo esperaba que esto estuviera con nuestra vida. Esto es un poco personal. Igual no te entendí nada porque estaba hablando en ruso, así que... Yo estaba con ellos, cuando ellos murieron. Yo estaba... ...el único que murió. Lo que hicimos con nuestro mundo... ...un peligroso. Lo que destruimos no solo la parte material de su parte, ...no y la fuente, la fuente, la fuente. Los explosivos dispararon... ...con los sistemas de información, ...de la zona y pala... ...en que se desmantelaban ray... ...y ad. ...dúsenme, no puedo adivarse ahora. Y, incluso después de la muerte, ...el hombre se quedó en el metro... ...en estas... ...trupas. Si. Si, puede ser. Por todo el daño que han hecho. Hijo de puta. Mal parido, maricones de mierda. Khan, ¿qué estás mirando? Nada, el mirando... ...la pared. Cautivándose con esas texturas de... ...de pared. Yo no fui. Yo no fui. Estoy lleno de balas, ¿really? ¿Really? Estoy lleno de balas. Estás. Los honguitos sabaneros... ...vascabino de... ...venen... ...los honguitos sabaneros... ...los honguitos sabaneros... Ya, me quedo callao. Estoy escondido. Estoy escondido. Estoy escondido. ¿Qué? 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 Estoy concentrado, Khan. Todo el rato estoy concentrado. Para decirme... ...que esté concentrado. Alguien tenía que abrir la puerta, Khan. Este Khan estaba esperándose rato... ...que quería abrir la puerta. Este Khan estaba esperándose rato... ...que quería abrir la puerta. ...cabar... Y pasa así como sin agua... ...entre las telarañas... ...no te da miedo, Khan. Uuuh. Voy camino de Belén. Es la luz del Señor Jesucristo, te disparo hijo de Buda. Es la luz del Señor Jesucristo, te disparo hijo de Buda. Yo creo que en el libro debe estar mejor explicado lo de la anomalía, si es que están. Pero en realidad, no es la luz del... ...no, digamos, de la luz. Todo depende de tu opinión. No es la luz del Señor Jesucristo. Ya, pero eso quiero saber. ¿Está explicado? Si está explicado, me parece bien. Porque tengo que leer, quiero leerme los libros. Quiero de verdad leérmelo. Yo pienso que me lo voy a descargar para el celu y... ...y me lo voy a leer. Ahí donde venden SD. En San Diego pueden que venden SD. Se me van a encargar este buen. Estas escopetas se me van a encargar. No maten a KAN, weón. El problema que tienes en estas escopetas es que se me van a encargar. El único problema que tienes. ...bueno, hay uno bugeado. ¿Qué pasa, weón? Había uno bugeado. Había un monstruo bugeado, weón. Lo único problema de estas escopetas es la velocidad de acá. ¡Ah! ¡Dijaval! Seguro. Luncias. Luncias regresan. ¡Gracias! ¡Poncha de tu madre! ¡Hija de puta! La verdad que estos errores nos sueltan balas. ¡Whaaaattt! gracias no valía un puto huevo dura acá al lado y siento el olor y necesito comérmelo ok ok Creo que tenia un problema en el cuello amigo Gann, pero creo. Tu es una buena y importante misión. ¿Puedes pensar que la gente puede ayudar a ti? ¿O no hay que creer? No hay que responder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De un momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Ravilla! ¡Pueden estar en el canal! ¡Estoy comiendo, Ucán! ¡Han! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Gracias 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 Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy comiendo Dejamos cuenta la palita Artyom Bien cabros Vamos vamos sigan así cabros Sigan así Sigan así Sigan así cabros Sigan así Estamos haciéndolo muy bien Estamos haciéndolo muy bien Ya terminamos Queda un buen esto ya Vamos Vamos Esos Pégale 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 Sipara la mierda Eso ven que lo mataste, lo mataste bien, 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 super vamos chicos, vamos chicos que yo soy su, su mentora y su no se como se llama ese, motivador, ahi esta la palabra, motivador, soy su motivador profesional que me escupis con chetuares, te estoy motivando a que disparéis guano y me andais pegando amigo Kahn creo que estaba un poco bugeado amigo Kahn creo que estaba un poco pegado, yo se que la pared esta mas o menos bonita pero mira hacia otro lado amigo Kahn, no te puedo empujar un poquito amigo Kahn porque veo que estaba un poquito bugeadito yo se que la pared esta bonita pero, pero para por favor mira hacia adelante mira, mira todos los monstruos que vienen hacia nosotros veo que, veo que no me hace mucho caso, nuestro amigo, nuestro amigo Kahn toda mierda tengo que esperar algo o tengo que avanzar? esta BAT es puro guano y tengo que ir a Sparrow, es que no me guardo esta BAT no me guardo nada del juego la verdad no puedo pasar así ya porque esta en sus fantasmas de mierda no me guardo para donde tenia que ir la verdad que no me acuerdo la verdad que no me acuerdo creo que estamos en un buge creo que estamos en un buge creo que estamos en un Lautaro creo que estamos en un buge Tan larga en esta parte No me acuerdo que fuera tan larga Oye No me acuerdo que fuera tan larga esta parte No me acuerdo que fuera tan larga No me acuerdo que fuera tan larga No me acuerdo que fuera tan larga Muérete mierda No me acuerdo que fuera tan larga Tenia que avanzar poco Esa era la huevada Te voy a morir o no te voy a morir No me acuerdo que fuera tan larga 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 Corre concho tu madre Eso me pasa porque no leo No me acuerdo que fuera tan larga 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 Siento que viene un tren weón. Te tenía entero vacilado loco y me pegaste weón. ¡Corre Juan! Digo Artión. ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¿Algú problema? ¡Eso! ¡Déjese! ¡Gracias amigo! Sabes llaman el nombre de mi nombre. Por un momento se me olvidó el nombre de Juan Can Martínez, pariente de Juan Artión Ramírez. Andrew Lerrero. Uy, ese dedito que se metió ahí. Andamos como viejillosos cachando los bugs. No sé, ya han pasado demasiados bugs en este juego y me da para andarlos mirando. Si es que pasan, obviamente. ¿Puedo entrar por ahí? Sin que se me caiga un brazo en el intento. Yo soy Juan Artión Ramírez. No sé. 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 Yo soy Artión. Soy Artión. Artión. No sé. No sé. No sé. No sé. corre por jugar zig zaguea como en el copter, como en el copter me mataron? me mataron? en que momento pero si yo estaba corriendo como un master, un pro player pégale de nuevo Juan, esto creo que ya lo viví de nuevo corre Juan mira ahora voy a cerrar la puerta, mira mira y ahora nos van a disparar Juan y tienes que agacharte ya Juan lo habéis visto Juan, lo viví antes un déjà vu corre Juan y me pongo relente Juan igual que antes oye Juan te la mataron, cuidado Juan te la mataron porra wea wea, te wea ah cagué jesco 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 te soporte ري dFronda jesco cara toma i jesco res Ok Mira usted también estaba leyendo Metro 233 Que siente que está leyendo el mismo juego en el que está Ah, ah, Andrew Herrero me puede responder Muchos en Metro odian a los rojos porque les temen Los rojos siempre tienen hambre aunque trabajan sin descanso Les dicen que su esfuerzo contribuye a un futuro mejor Pero año tras año su vida es cada vez más miserable Combaten con desenfreno como si no tuvieran miedo a la muerte Y sus comandantes lo envían al frente y apilan sus cuerpos para bloquear la artillería enemiga Entregando sus vidas como si sus cargas fueran inmortales Pero son mortales y mueren De agotamiento, de sobreesfuerzo, de balas que disparan su enemigo O sus propios superiores que tienen la orden de abatir a los que se retiran Le dicen que son superiores que están hechos de acero no de carne Y por eso los dos compadezco, ¿para qué viven y mueren? Los héroes del pasado hace tiempo que han desaparecido Pero la verdad se les oculta La consigna que les comunican no tiene sentido en el nuevo mundo Tienen prohibido hablar y pensar libremente Todo el que hace preguntas es considerado un traidón Todo aquel que dice que la vida es mejor fuera de la línea roja Estratado como un espía y saboteador Tienen que ocultar cualquier rastro humano que tengas Y convertirte en uno de ellos Pero también hay gente como Andrew Herrero Gente que se niega a abandonar la esperanza Y que siga adelante Si yo fuera a él, hace tiempo me habría ido ¿Por qué sigue aquí? ¿En qué tema le disparan si huye? Tiene una capucha, yo pensaba que era el pelo Por el momento pensaba que era el pelo No, 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 no No, no, no Puedes mirar los magasinos, comprar lo que te gusta, pero no trate el tiempo mal El bus va a llegar a terminar, te vas a ir a respirar Prefiero comprar balas que personalizar el arma... mi querido amigo Es la verdad La verdad es que prefiero comprar balas que comprar armas, o mejor aquí esto, esto es lo que necesito My body, my body, my body Hola Jangle, ¿cómo te fue con el PC? ¿Todo bien? Buena, 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 me alegro, me alegro Me alegro, de verdad De verdad Jangle Un aplauso Una persona que no tenga conocimiento de PC, haya armado un PC y esté listo, armadito, perfecto Me parece muy, muy, muy alegre de tu, muy, no, muy alegre, muy bueno de tu parte O sea, muy bueno de, sí, muy bueno No sé si tu parte, pero muy bueno Me alegro, de verdad que me alegro Así, así se necesita gente autodidacta que haga sus cosas Así que, me alegro, de verdad que me alegro Jangle Eh... ¿Dónde tengo que ir? ¿Acá? ¿Qué? Dímelo en español, mierda Rojo culiao Ahora puedo, ahora puedo decir rojo así Tranquilito, bueno, y no me pueden decir nada Rojo culiao ¿Y a dónde voy? Acá Así que, Jangle, de verdad Felicitaciones No me equivocaba sobre Andrew Solo lo subestime No me equivocaba sobre Andrew Solo lo subestime enormemente No tiene miedo de huir Eso es lo que hace cosas que no requieren mucho valor de eso Andrew ayuda a otro a huir de la línea roja Arriesgando su propia vida cada instante Él y su amigo han salvado a un montón De refugiados por medio de Una red de pasadizos abandonados De túneles olvidados que los rojos desconocen Los refugiados suelen utilizar Esta línea ferroviaria Subterránea y clandestina Para ir desde la línea roja al metro Pero para mí, Andrew trabaja a la inversa Tengo que llegar al frente De la interminable guerra Entre la línea roja y el Rage Iré en el tren que lleva La nueva carga de cariñón Al matadero Lo importante es saber cuándo saltar Fue extraño El primero se envió pescó la primera O esto fue el Windows Pero Toda instalación tiene sus cosas A mí por ejemplo Cuando yo lo instalé No me pescaban los drivers Por ejemplo ¿Cachai? Cosas Y era porque venían en los CD Amigo Andrew ¿Cómo salgo de acá? Amigo Amigo Ok Todos leen Metro Y no saben nada Que están en el propio juego Eh Como te decía Yo tuve problemas con los drivers Y después tuve que instalarlo a la A la antigua con un CD Que venía y toda la cuestión Yo lo había descargado Y no habían funcionado Así que los T2 tuve que instalar por el CD Y toda la cuestión Y ahí aprendí que los CD Siempre tienen los 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 Driver Correspondientes Y después se van actualizando Pero de verdad me alegro Jangle De verdad De verdad Te lo digo de verdad En serio Poca gente se arriesga Sin Hacer algo así Armarlo el propio Supongo que he visto algún video Alguna cosa para aprender Supongo Supongo No Lo Supongo Al Señor agarro Les Los jemes Los 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 El Los Los Sí, varios videos y me guío de uno mientras lo armaba Igual me creía el cuento y me compré una Está bien, hay que tener resguardo Yo cuando lo armé, no lo armé sin pulsera porque No encontraba necesario, pero Está bien, como persona tienes que tomar Las precauciones necesarias, así que está bien Me alegro, de verdad que me alegro Para la gente Si armar un computador a día de hoy no es tan tan complicado Necesita ahí buscar mucha información, leer, harto Investigar, harto compatibilidades, cosas Pero no es complicado, no es algo complicado Es como hacer un ensamble de cositas en lugares Es como armar Lego, no sé si armar Lego, pero O no, es como No sé, no sé de qué puede ser Pero es como esos juguetes cuando tú ponías cosas Donde solamente ahí caben, es como algo así Solamente hay que buscar, investigar Y leer, ser autodidacta Yo ya en que lo único que le di de base fue El PC más o menos Y él le hizo la comunicación sola Yo normalmente le di los pasos iniciales Así que me alegro de verdad Esto es lo que me alegro de verdad ¡El PC más o menos! ¡Ya la verdad que se dan! ¡Era vez, voy a caer atrás de la vida! ¡Y si las asistían en las tiendas! ¡Si le damos a la vida! ¡Nosotros los pasos iniciales! ¡No! ¡No puedo dejar de vivir con baja Y entonces, déjame mi pioquita ¡Todo! ¡S謝jame mi pioquita! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video que está resubido a YouTube y jugamos Amnesia de Dark Descent esos son los dos jugadores nuevos que hemos agregado y el Sea of Thieves ya acabó la beta así que ya no podemos jugar más jugamos la beta y estuvo bastante, bastante bueno bueno al final me terminé echando el juego porque me faltaba una moneda para comprarme una misión y no tenía como comprarme una misión así que me fui a la mierda pero eso no mucho la verdad chucha me saqué la mierda weón no me abandonen me cago en la madre que le marió me cago en la madre que le marió ¿qué pasó? ¡Loco! ¿loco loco de qué? ¡Loco loco de lo que me estás contando! ¿qué pasa Yangel? ¿qué pasa? ¿el Sea of Thieves? ¿no? ¿eso? ¿eso? ¿el Sea of Thieves? ¿no? ese stream está resubido así que lo puedes ver por ahí por YouTube y estarían varias cosas chistosas aparte aquí estamos con los rojos vamos a matar todos los culeados en total sueltan balas estos guanes así que da lo mismo vamos a terminar sacando el final malo pero me importa una mierda en total el otro final lo podemos ver por YouTube esta guá tiene mira así que voy a ocupar este hablando con... hablando de rojo debería jugar el Wolfenstein debería jugar el puto Wolfenstein ¡Lo voy a olvidar de Lois! eh... ahora necesito juegos para ir probando la p... Si, totalmente, es lo primero que yo hice Lo que tenis que hacer jungle, eso si, es descargarte un programita que se llama MSI Afterburner Ese programita, que lo recomiendo a toda la gente, es para que tengáis conciencia de como está yendo el PC Temperaturas, cosas así, para que en algún momento si pasa algo Como es tu primer PC tenis que tenerlo, como se llama esto Más o menos, analizándolo siempre para ver como van las temperaturas y todas esas cosas Así que tenéis que estar, ojito con eso, tenéis que estar mirando esa cosa siempre ¿Qué agarros querré? Perfecto Hay un canal que se llama... ¿Cómo se llama este? ¿Michael Quesada creo que se llama? Algo así se llama Que luego habla varias cosas de como monitorear y cuestiones así así que Voy a echarle un ojito a ese canal que sirve bastante Que habla de temperaturas, por ejemplo, de los procesadores ¿Cuál es la temperatura óptima y cosas así? Así que voy a echarle un ojito a ese canal y... A verte dudas Pero no deberían superar los 90 grados los procesadores 85, una cosa así Sobre eso es... No es estándar A eso voy ¿Cómo pasa ese al otro lado? ¿Me tiro? No ¿Cómo paso ese al otro lado? Pero es que me va a sacar la cresta si me tiro por acá Después de tener... Claro Después de tener el miedo asado ahí Te ponés unos huevitos ahí Te ponés... A calentar unos huevertes Después te hacía unos pistes Unos pistes Unos pistes Unos pistes ahí Hay una escalera ¿Dónde weón? No hay una escalera ¿Dónde weón? ¿Puesta? Siempre soy tan ciego ¿Dónde weón? Ah, concha de tu madre ¿Cómo soy tan weón? He pasado como tres veces por aquí Weón Y no la había visto La concha de tu madre Weón Pasé tres veces por ahí Y no me había dado cuenta Tres veces pasé por ahí Tres Tres No una Ni dos Ni cuatro Tres Tres veces por ahí Y no la vida Weón La concha de tu madre Puta, me caí más encima Weón La concha de tu madre Después de metro Podríamos darle al Wolfenstein Tengo ganas Tengo ganas de jugar Wolfenstein Hace mucho tiempo que tengo ganas de jugar Wolfenstein Wolfenstein No es como No es como Wolfenstein Es como Wolfenstein Es como una cosa muy rara la pronunciación Necesito un alemán Necesito conocer algún alemán O una mujer alemana También me vendría bien Para ver como es la puta pronunciación Como Wolfenstein Como súper rara ¿Tengo bala esta mierda? Ahí no tengo más balas de... Si tengo más balas Ah, si tengo el cargador lleno Por eso Por aquí abajo Creo que por ahí no es Una llavecita Perfecto Para las cajas fuertes Que nunca No encontré más cajas Cajas fuertes Qué pena sería morir En el sueño Qué pena sería morir En el sueño ¿Por qué no tengo que mover Para sacarle cosas Si está sentado What the fuck Es como muy raro Tengo que moverlo Para sacarle balas Que se ven A la vista No fuerces ahí No fuerces ahí Diego Que lo va a buggear Y no queremos bugs Hoy día Hola zigzag Bienvenido ¿Cómo le va? Me como mi caca Me parece muy bien De su parte Que se coma Es algo bastante nutritivo Dicen algunas personas Así que Y hay gente que le excita Así que Que le vaya muy bien Con esa Con esa ingestión De 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 S fecales Que le vaya muy bien Que sea Muy Muy Apetitoso Son las que hay amargos Sí Bueno pero Cosas Son detalles No todo Sabe a A torta O a pay de limón Ay que amable Siempre amable Con la gente Ahorita voy a comprar Una silla Al supermercado Que tengo Al frente De mi depa Arme el pc Y no tengo silla Donde sentar Yo no escondré Que al final Estoy ocupando Esta silla Está ¿Cómo se llama esto? Está Está rota Y lo tengo puesta Encima de un piso Para poder Sentarme Al final Me eché la parte De abajo La base De la silla Se rompió Se murició Le pongo azúcar Ah entonces Pero Entonces no Tiene que echarle Más azúcar Para que Estoy ocupando Balas de esta Me estoy guiando La puta madre Estoy ocupando Las balas De Importante Las que son dinero Esas balas No hay que ocuparlas Oye Dame De 8 8 8 Ah ¿Cómo se Se Yo sé que estamos Yo sé que estamos En un juego ruso Y todas esas cosas Pero Ese idioma No lo entiendo No hay dinero Que lo necesito Para sacarme La carga Que me Lamentablemente No soy youtuber Así que no Tengo dinero Ni streamer Tampoco soy streamer Así que No tengo mucho dinero Que digamos No Tengo una silla Que hay Inmerte El chito Torr Porque 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 Lo ganeaste Porque Lo ganeaste Miguel Ay conchito Se me resbaló el dedo No lo vanís, déjalo con un timeout ¿Por qué me cambia las balas weón? Mira, no está faltando el respeto del amigo zigzag Así que no es motivo de ban No te pongas en milico como moderador, Miguel, por favor Ahora el zigzag, nada zigzag ahora puede hablar sin ningún problema Puede hablar, puede hablar Sí que me estaba hablando por privado, por eso te digo Epa, epa, epa zigzag tranquilo, tranquilo, tranquilo Que el respeto primero Que si no hay respeto, ahí timeout Nada, se le resbaló el dedo, nada más Nada más, relajaos Se le resbaló el dedo, nada más Vete a Japón Ojalá todos nos fueramos a Japón Gracias, señor Yo he escuchado que en algún lado hay un enemigo Buena trabajo No importa lo que sea tu trabajo Nos vamos a regrupar y nos volvemos Gracias por haber dado la oportunidad de huir Amigo, no te entiendes Los subtítulos no me dejan entenderte Bueno, no es que no te entiendas Porque obvio que está en ruso la mierda Pero los subtítulos no me dejaron entenderte Bueno, de nada Supongo que dijo gracia, así que de nada Láximo tostazo, amigo Perfecto ¿No puedo robar acá? No, no lo puedo ¿Cuánto estapado? Tengo entre granada y... Tengo de todo, güey No puedo agarrarla No puedo Saúl ¿No está? ¿No está ? No puedo ¿P практически sin nada ¿Qué es? Zig Zig, ya, basta, por favor, men, suficiente Ya no es, ya no es gracioso Hola Capitán Kim, ¿cómo estás? Te perdiste las meas partidas que me mandé en el LOL Capitán Kim Estaba ahí cargando como todo un campeón 40.000, 0 ganamos Terminé en Challenger, así de bueno Creo que te dan un logro y también me dan el final malo Por matar a todos los rojos Comunistas culiado Por fin puedo decir comunistas culiado, rojos culiado Estoy bien Salpito de Juan Fpornite, me han dado FPS a dos fps la voy a amar aún como te van a andar a dos fps como tan mal zig zag ya no es gracioso ya no es gracioso men ya no es gracioso con esta noche que bienvenido watching cómo le va cómo le da mi guachito también un rato pero ya no es chistoso me acabo de matar más encima de la concha de tu madre muy bien muy bien hoy con un poquito calor pero pero que en mi realidad no vemos de cuando los colores un poquito o sea tengo un poquito porque igual tengo prendido el ventilador lo tengo en el mínimo pero pero zafa es que igual me dijeron que salió más cara la luz que la mierda entonces tengo que ahorrarla tengo que dejar de hacer como se llama esto tengo que dejar de tener tanto rato el ventilador prendido ahora ahora ahorro para ser millonario tendré millones ok ok oye capitán kiwi no he pensado juntar platita para comprarte un pc juntar un poquillo de dinero no sé tengo que andar ahorrando porque salió cara la cuenta de la luz ya me tiraron la oreja ya no sé tengo que hay veces que la pago y el otro rato lo prendo ando con eso ya usted sabe usted sabe si tiene cualquier consulta me pregunta nomás mire que aquí ya dos personas se han armado pcs con más o menos los consejos que les he dicho más o menos porque el chai que ahí surtió un poquito surtió entre el otro hueón el sammer y yo que lo fuimos guiando en ese sentido y el jungle ya tienen su pc de armadito ven 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 lo que yo le hago por ustedes hueón lo hago los dejo con pc es nuevo hueón y ustedes que me hacen a mí como me tratan mal cualquier momento pescan y me banean y me reportan el canal yo los tengo cachado que ustedes me reportan el canal por andar mostrando mi cuerpo son 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 malo son weón pensé que era un loco son son malo de ellos yo los tengo cachado me llaman enricado tres mail de reporte del canal hueón porque acá ando mostrando el pn y western así y si yo no he hecho nada hermano yo no he hecho nada y hablando de lo más normal con usted hueón y usted me reporte yo los tengo cachado ya los tengo entero entero cachado oye si tengo entero sabe hago estoy revisando se encuentra más bala no 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 creo pero y también uuuu nice encontré el botín no pero yo sé yo sé y ya sé que ya tengo que dejar de hacer streaming porque no ustedes no me tratan bien me andan reportando el canal y hueón con los hueón no veo los emotes tenés que tenés que cargar la página tal vez el pc está muy mal el capitán kiming ya estoy viendo que el pc tu pc está sufriendo le gola con cualquier color lo sigue hay gente que no me viene a ver desde vez en cuando viene una de las primeras se pone a jugar counter un juego que ya está muerto en cuanto se pone a jugar vr&chat avc ¿cachai esa gente时key o no? que se pone a jugar y no viene a ver al streaming como la weona jugando counter f... o pues ya está muerto con cariño mi guachito jajaja usted sabe que yo se lo digo con amor y con cariño ¿Por qué pensarlo? Vamos a ir a un espionado verde y cosas Oye que no soy rojo ¿Por qué no necesitas llamar a Gestapo? Seguirá la eternidad hasta que se acercen ¿Quién va a seguir por esta espina? No, yo no lo juro, yo no lo juro Yo sé que no tiene siempre todo el tiempo para venir a verme así que Lo acepto Lo acepto, lo acepto Este también se han subido cosas que hacer Mátalo, guau, mátalo ¿Me agacho? Ah no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cogotealo, mira, mira ahí Toma ahí el tajo, listo, el toque Oh my god Che que si yo lo entiendo si no lo estoy juzgando De verdad que no lo estoy juzgando De verdad que no lo juzgo Yo sé que pueden venir por cualquier cosa Yo lo sé, yo se lo agradezco cuando vienen Si lo tiro como broma, como bromi jaja bromi Y que a veces Tiro bromas pero no es necesario que diga jaja bromi Para que ustedes Tienen que entender que es broma Cuando yo hablo serio, hablo serio Serio Y serio, hablamos serio Cuando no Ustedes deben entender que yo todos los tiro Más o menos Más o menos Más o menos A la broma Pero eso es un juzgando Un juzgando Vamos a ir a ti A la broma Y a la broma Y a la broma Yo a veces también Ustedes a veces pueden hablar de broma Y yo tal vez no lo entiendo como broma Entonces Es una cosa que tenemos que ir no entendiendo Entonces Es una cosa que tenemos que ir no entendiendo Solo quería expresar Sí, sí Pero si Hace Mucho tiempo que estoy con problemas con internet Y yo Y yo lo sé, mi guachín Yo lo sé que Tú tienes problemas con internet ¿Qué es nuestro objetivo? Que debe ahí ¿Cómo se llama esto? Pegarle al puto modem ahí Para que pesque Para que funcione más o menos decente Reiniciarlo y volver a iniciarlo Y cosas así Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás Que estás vendiendo super 8 ahí en la calle Para poder comprarte un internet decente Yo lo sé, cheque Yo lo sé Y los negros ahora te están haciendo la pelea Y te están tratando de ¿Cómo se llama esto? De Los haitianos de 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 cocotearte Porque le estáis quitando el negocio Si yo lo sé Yo lo sé, cheque Yo lo sé Yo lo sé Tengo un internet decente Pero no pensé a la mierda Es que no Se puede tener una Otra cosa O tenia un internet Bueno Y tenia un PC malo O tenia un PC malo Y tenia un internet bueno No se No se puede todo en la vida Amigo Capitán Kim Yo sé que no se puede todo en la vida Yo tengo un internet bueno Y un PC bueno Mediano Decente Pero no tengo el amor de ella No se puede tener todo en la vida Sabes que me siento super cambiado ¿Por qué? ¿En qué sentido? Explícanos Cuéntame, cuéntame, háblame Cuéntame por qué te sientes tan cambiado Te cambiaste de sexo Te cambiaste de sexo Ahora eres sheika En vez de sheike Eres sheika A, D para girar la torreta La puta madre Yo nunca tuve la muerte de ella Yo tampoco No lo que hacía antes Pero si todos cambiamos Pues sheike Todos cambiamos Yo te veía porno todos los días Ahora los veo Una vez a la semana Todos cambiamos Todos cambiamos A veces te empezás a relacionar con otras personas Porque querís más Pues bueno A veces querís otras cosas A veces querís mejorar como persona O proyectarte O probar otras cosas Porque te sentís aburrido Te sentís cansado de lo mismo Yo por eso Es por ejemplo Empecé a streamear Porque estaba aburrido Jugar videojuegos Solo Bueno Callado Yo sigo viendo No voy a poner todo bien Bueno Uno no necesariamente cambia en eso Mi personalidad va diferente Pero está bien Es normal hombre Es normal Es super normal No tuve una verse Bueno Sigo siendo tímido Pero Pero Antes me costaba mucho Conversar Y ahora igual me cuesta Pero no es tan Notorio O hablar frente a la cámara Antes me costaba un kilo Hablar frente a la cámara O por ejemplo Eh No estamos pescando nada El juego Estábamos conversando nuestra bola Con Chutumar Vos dispara Bueno Eh Cosa Hablar Hablar frente a una cámara Como decía O verme un video Mio grabado Me costaba un kilo Me costaba un kilo Ahora igual me dejará un rechazo Pero no es tan grande O ver las cosas que hago Por ejemplo Los clips Cuando hago estupideces ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah Un cargador solar Buena Ah Para llevarlo para allá Ya Buenísima Entonces ¿Qué estaba hablando? Se me olvidó lo que estaba hablando ¿Qué estaba hablando? Este viejo de mierda Me cortó todo lo que estaba hablando Creo que nos morimos Voy con la mina que estuve hace una semana atrás Me hizo convertir Eh Eso está bien y está mal a la vez Cheque Como que por ahí ya maduré No No deberías cambiar por las personas O no deberías cambiar por estar con una persona Los cambios deberían venir por ti Porque después Si esa persona ya no está Por X motivo Eh Puede Que tu recaigas de nuevo como la persona anterior Y no es Correcto Por lo que dan siempre los Siempre los cambios deben venir por uno Porque uno se da cuenta de que las cosas No son lo mismo Así que Está bien Está bien que hay ahí cambiado Pero 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 no es No es Eh No es recomendable cambiar por Porque una persona Eso Puede ser que ella te de su punto de vista Y cosas así Y eso te haga cambiar de opinión Puede ser Como un ejemplo Pero Pero Cambiar Estar Cambiando de Eh Como se llama Estar ligado al cambio por una persona No es No es tan Bueno Que digamos Ya no es que sea bueno Es que después a la larga Tal vez Terminai y volví a ser La misma persona de antes Eso Eso es más que nada Lo que me refiero es que madure Ah La raja Entonces Está super Fogón que haya madurado como persona Está super Y me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro mucho ¿Dónde está el tower? Me alegro mucho ¿Dónde está el tower? Este Se mueve para todos lados No puedo disparar No se calentó Se calentó Se calentó esta mierda Que paja Se calentó el arma Igual que el dueño A la concha de tu madre Uhhh 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 Ok Okidoki Okidoki Estoy apretando la agua Gira la puta torreta De mierda Guerrero Ahí creo que me dieron el logro Miguel Y también un guano está jugando MTA MTA en 2018 Lul No, no, no No ningún desprecio Yo jugué más cualquier tiempo MTA Todavía hay videos grabados ahí de De mi antiguo canal Puta que eran buenos videos Puta que la pasábamos bien Que buenos tiempos aquello Ahí me puse nostálgico Me puse salfate para mis weas Rompe la wea Pon mierda No es que estamos pa' la caga Ahora aprovechamos de dejar que Recargue No, si sé que está detrás pero que Hay que dejar que se enfríe el arma No Ay que buenos tiempos aquello Cuando jugábamos sin importarnos nada Que buenos tiempos Oh bueno, coche de tu madre Hablando de GTA parece un tanque po' Conche de tu madre No te nos mueras Artión Pues estamos pa' la caga Estamos pa' la caga cabro Mierda Mierda Oh pero está lleno Avanza No pero como Cómo quiere que pase esta wea No se me calentó el arma No se como No se como esa feo No se va Perfecto Y ahora como que nos relajamos para eso no? Conche de tu madre Pero voy a no Conche de tu madre Pero voy a no mira que vista a tu hermano jugar ¿Volviste capitán? supongo que con mucha comida para disfrutar de este magnífico juego ¿Cuál es esta? Uh, mira, mira esta preciosidad ¿Vamos jugar GTA? Sí Uy, ¿cuánto llevo GTA? O sea, ¿cuánto llevo esta web? Ya vamos a ir acabando, terminamos esta cosita y vamos a jugar GTA El chico que nos corresponde son las 9, 10, 11, sí Sí, ya vamos a ir terminando esto y vamos a jugar GTA al tiro Yo sé que capitán Kim quería poder jugar GTA y no le importa a Metro Ya lo caché, ya lo tengo allí, ya lo tengo cachado a ustedes cabrón Pero no hay problema, no hay problema Está bien, está bien Ahora no puedo estudiar para el exterior Me equivoco, ¿qué? Ya hasta aquí llegamos Quería jugar Metro, no quiero spoiler Pero y con qué PC vaya a jugar Metro, capitán Kim Con qué Metro va a jugar O sea, con qué PC va a jugar Metro Con qué Metro va a jugar PC Muy buena esa Con qué Metro va a jugar PC Ya, supongo que ya ha terminado Está muy bien Está muy bien Y, 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 por favor